En realidad, él saca un problema. ¿Y esa área, doctor, qué incluye? ¿Cuánto? ¿Dos por dos? ¿Uno por uno? Esa área yo no la puedo modificar. Esa es la muestra donde voy a tomar todas las muestras. Eso está inherente ya a la técnica, al programa. Con un tema de los procesadores de los equipos no hay más. Tengo que sacar los que están fuera de la salud. 12. Los atípicos hay que... 12. Y estos dos, los dos. El 12. Por eso se toman 20. ¿Y el 12? Sí, ese, ese. Está en la otra. ¿Y el 12? ¿Y el 12? ¿Y el 12? Pero muchos, ¿no? Ahí está. ¿Y el 5? Entonces, pierde que tienes un 19. Es lo normal, la media de 18. No. Esto es el valor medio de todo esto. El valor umbral es 7 kilopascales. De 7 a 14, fibrosis 1. De 14 a 21, fibrosis 2. Él está en 18. Doctor, repítame. 7. Hasta 7 el valor es normal. De 7 a 14, fibrosis 1. Sí. De 14 a 21, fibrosis 2. Y de 21 a 28, fibrosis 3. Mayor de 28, fibrosis 4. Él está en 18. Él está en un grado 2. 2. Mayor de 28, fibrosis. Prácticamente, sí, gracias. Sí. ¿Y 14, 21, fibrosis 2 o está? Entiendo. El grado es la regla del 7. Hasta 7, normal. De 7 a 14, 1. De 14 a 21, 2. De 21 a 28, 3. Mayor de 28, 4. Él está en 18. 10 y 8. Está en grado 2. Y gracias, 2. Ahora, si tú te pones a detallar, por ejemplo, aquí, habría que ver con otro imágenes, ¿ves? No está tan listo. Perdón. Ahora. Pucha, doctora, con eso vamos a revolucionar nuestros diagnósticos. Sí se revolucionó. Eso es igual que cuando apareció acá, me asusta que todos van a hacer fibrosis. Empezamos a ver lo que antes no se veía nunca en la vida. Ahora. Ese es el histograma que me da una medida de la expoemicidad. Ahora, doctor, si uno correlaciona ese paréntesis con el riñón, como en este caso, así a simple vista, yo parece que fuera normal. Vamos a ver qué dicen los valores. No, no hay 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 valores. Ahí tienes. 24 y 67. Pero en la relación, lo que nos interesa es si el hígado es mayor que el riñón. Aquí está menor. En este programa, ahora lo nuevo que a partir del viernes se pudo habilitar, es que ahora da un valor, un valor de referencia. Y ese valor, voy a cerrar aquí, se llama... Ah, no, 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 no tiene que cambiar. No. Quiero pasar a la página. Vuelve a la toma. Y abrió. No, es que no era ese. El mismo que lo era. Todo hacía lo mismo. Y era el de arriba. Claro, el de arriba. Se llama índice hepatocrenal. Es lo mismo que acabamos de hacer, pero ya con un número calculado la relación. Índice hepatocrenal. 1.17. No tiene hígado brazo. De ninguna manera. Esto es... ¿Por qué? Porque el hígado brazo es de 1.5 en adelante. Pero, a ver, doctor, explíqueme. Claro, una cosa es tener grasa y otra cosa es tener fibrosis. Sí. Este señor ya pasó de hígado brazo a un estado fibrótico. ¿Eso me quiere decir? Bueno. Mira. Lo que se mide ahí es si está con cierto grado de dureza el paréntema o no. Dio grado 2 de dureza. 2. Pero no hay densidad en ese paréntema. No hay densidad. A ver, nunca tuvo hígado brazo, solo pide en brazo. Ahora, si se puede poner el paréntema hepático duro sin haber pasado por el estadio brazo, ahí es donde hay que investigar el cuerpo. Es lo mismo, igualito que la de la arteria. Mira qué engrosado está. Tiene que quedar rígida, no está rígida. Porque son condiciones diferentes de la enfermedad. Porque lo que pasa ahora que estamos viendo, leyendo cosas que nunca antes se habían leído, leído. Ahora no sabemos los comportamientos como son. O sea, pero este doctor es un paciente atípico, no se olvide. Bueno, no es lo esperado. Los típicos van a llegar y... No es lo esperado, pero así somos los seres humanos. El misterio de la creación humana es que...